Y después viene el Mar de las Pampas y el Mar Azul que tuvieron algún tipo de planificación pero que también se escapó, pasa lo que pasa, por eso yo le conté a un señor que dice que acá cuando viene la inversión hay vecinos que enseguida saltan porque ha sido total irregularidad, y han hecho cualquier cosa, y han hecho 10.000 metros cuadrados chacras del mar, sin ningún permiso, entonces como un vecino que quiere cuidar el lugar no va a saltar, es lo menos que se puede hacer, es decir, así no se puede porque el agua es de todo, porque esto recarga, acá hay recarga del acuífero acá está contaminado, porque acá estamos tirando todo al acuífero acá está un poco mejor, tenemos una cantidad de tierra hasta la ruta 11 hay un montón de tierra, entonces si nosotros necesitamos mil lotes señor Barbera para los vecinos de acá que se hicieron la casa en el mismo lote del papá porque no hay lote, nosotros con mil lotes de 400 metros cuadrados, que serían 400.000 metros cuadrados son 40 hectáreas, que las tenemos por acá, hay que ver cómo se resuelven, pero tenemos tierra y una persona de Villa Gesell en un lote de 400 metros cuadrados, como me decía la Gonzala que dijo el consejal Sal, no, tiene que ser 250, un Gesellino no puede vivir en 250 necesita 400, porque se hace la casa, un tallercito, un alpú, guarda el autito y tiene un jardín y un limonero 400 metros, y hay territorio, no hay que organizarlo, no dejamos que se pongan allá y dejarlos abandonados y esto, lleno de basura, lo que decía la vecina, nunca se arregla la calle, no pagás impuestos, viví ahí pero los cables están a esta altura y los pibes se pueden electrocutar, entonces ya no sabemos que no tienen mucho en general, pero eso pasa acá, y hay territorio, si se ordena, si con la gente que viene, con todos los que tienen interés en el lugar, lo organizamos, todavía podemos cumplir bien, inclusivo, acá, ahora no estamos en el principio, pero digo que la ciudad sea justa era justa, porque un laburante, se compraba unos pesitos, se hacía la casa, y el pibe iba a la misma escuela que el otro, el pibe iba allá, y hacía un esfuerzo, y lo mandaban a los privados, la mandaban a la misma escuela, esta ciudad era inclusiva, pero si una persona viene, la contratan en negro, para hacer una obra en negro, como pasó en Chacra, 40 familias, gente de Paraguay, y después los tiraron por allá, le dijeron, arreglaste, ese hombre tomó un terreno, en negro, le pagaron en negro, y ahora no sabemos que hacer, eso es lo que pasó, y eso no es inclusivo, es una porquería, porque están abandonados, porque nunca pasa la máquina, nada, eso es lo que yo quería decir, y después les voy a mostrar la otra parte, esto sigue, hacia el sur, el mar, el mar, este es el mar, esto es la reserva, acá viene el chacra del mar, el salvaje, que también se está construyendo, y yo no sé quién le da los permisos, cómo se convalidó la provincia, o si no se convalidó, cómo seguimos dejando que tomen nuestro territorio, y voy a contar una sola cosa del salvaje, es el único humedal que quedaba aparte de este humedal que está en la reserva, por acá, está compartido con Madariaga, que es acá, y con la zona de los Médanos, acá hay un humedal muy importante, que está compartido entre los Médanos y el campo.